Te va a coger Es una fiebre por bailar con barroco A ti también Aunque me digan, pero de rock es tradicional Acúrate que ya tu niña se te va Y no hay razón para explicar que es lo que le pasa Agáchate y mueve la cintura como hoy Están tocando cosa buena No se puede parar Ya te agarró Eso me anda Y no hay niveles ni colores cuando eso arranca La salsa que traigo es pa'l bailador Eso te anda Salsa y control para el bailador Eso que traigo yo La salsa que traigo es pa'l bailador Eso te anda Eso que anda es contagioso Mi ritmo tiene sabor La salsa que traigo es pa'l bailador Eso te anda Esta salsa yo la inventé Y bailando te quiero ver La salsa que traigo es pa'l bailador Eso te anda La salsa que traigo es pa'l bailador Eso te anda Eso te anda Que te va a coger en su nota musical Que te va a coger y tu va a bailar La salsa que traigo es pa'l bailador Eso te anda Se lo dije a Mario Y también a Melcochita Ya te duele es pa'l bailador Eso te anda Pero que ponte las pilas Y ven a bailar Oye, lo que traigo es contagioso, ven ¡Eso te anda! Alelelelela Eso te anda Eso te anda Ven a bailar Eso te anda Y con barrojo con tu ritmo musical Eso te anda Oye ¡Tropón! ¡Leopoldo Morena! ¡Por favor y sentimiento! ¡Suscríbete al canal!